Como todos los lunes, solo en Blablashow te presentamos la cartelera teatral con las puestas en escena que se encuentran de gira en el interior de la república. Este viernes 24 de agosto, el público del Teatro Experimental de Guadalajara, Jalisco, presenciará la puesta en escena Exilio, una novedosa propuesta en formato de monólogo que cuenta las travesías de un joven que no encuentra su lugar en el mundo y que busca la paz para calmar sus demonios internos. También el viernes 24 de agosto, una de las comediantes de moda gracias a su impacto en redes sociales, desde Sinaloa llegará a Yapsi Yáñez, que está presentando su primer show de stand-up en vivo, donde expone el lado más humorístico de las personas que viven en el norte de nuestro país y se presentará en el Teatro Galerías en Zapopan, Jalisco. Para el 25 de agosto y el domingo 26, también en la Perla de Occidente llega la adaptación a teatro de un gran cuento infantil de la escritora Graciela Montes, con la obra Tengo un monstruo en el bolsillo, una historia sin igual sobre un mundo imaginario, donde desde la pelusa pueden brotar seres nunca antes vistos, con funciones en el estudio Diana en Guadalajara, Jalisco. Y cerrando el domingo 26, otra puesta en escena para toda la familia, con el Día de AMI, una historia simple que es conducida a través de la música para los pequeños, que relata la historia de cómo pasan los días, desde la perspectiva de una niña de cuna, presentándose en el Teatro Viván Blumenthal. Con información de Carlo Banegas, Blabla Show.